Lo que venimos a anunciar primero que nada hoy es que para los mayores de 60 años que hayan cumplido con las 8 semanas después de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca o la vacuna Sputnik, o que hayan cumplido con las 3 semanas después de la primera dosis de la vacuna Sinopharm, para los mayores de 60 años hay segunda dosis libre en los vacunatorios de la Provincia de Buenos Aires. Segunda dosis al haber cumplido el tiempo libre. Miren que no se iba a traer la segunda dosis, hoy estamos anunciando a contramano de lo que decían que hay segunda dosis libre para mayores de 60 años.